¡Gracias! 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 Bueno, pues después de... ...del himno... ...juega ese jugador lastre. ¡Gracias! 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 ¡Vaya barulja! ¡Ha sacado Berman! ¡El rebate! ¡Deborostini! ¡Ahora sí que intenta salir con el Feri con la Brembo! ¡Es fuerte! ¡Vaya pelón! ¡Gracias! ¡Gracias! Pelota para Benítez, se ha dejado la pelota atrás Sigue la pelota para Barbosa Juega Barbosa Despeja la pelota de Nacho El bala para Sequebrito Lo gancho Aunque debajo para el Fuenlabrada El árbitro que está mirando ya El túnel de vestuario Y nos vamos al descanso Poquita saltación de gol Y juego muy igualado Aunque más posesión del Nastic Fuenlabrada 0 Nastic 0 ¡Gracias! 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 fernández para ti pero vuelve a despejar que la pelota fue en la brava entregar a gorostini el partido de pieza como terminó para el rebate gol del nasti de tarragona en el fernando torre intenta tocar la pelota ferro y zaraza ferro es con el ferro y con ferro es tocada para sotillo para sotillo sotillo para álvaro bravo este conveniente intentar fue la bala triangular pelota para ferro y zaraza la olla esa va a ser de baro esa va a ser de baro sin problemas por arriba va a ser complicado barbosa para la bala de movimiento saca la pelota barbosa rebate de ferro y por encima de larguero intenta meter la pelota y sergio benito prácticamente está desaparecido el combate no ha podido hacer ninguna de las suyas ahí sale el nasti sale con la pelota controlada la pelota para ese número 23 que ha traído la bizcocha ha pegado la bizcocha fuera como siempre a partir del minuto 15 de los segundos aparte espabinar fuera brava mete la pelota dentro para dios gómez mal y ahora pide la marella y se la va a sacar se la va a sacar al jugador del náste concretamente a joan uniól por cierto que se fue empiezan empiezan los minutos del fuente de un lado para colgar el bala de la área a verlo lo pone a lograr el ganito a lograr el ganito el remate sergio benito ahora se la ha tenido el buena grada saca barboso balado abierto remate el gol fueault-alas-alas-alas-alas-alas-alas-alas-alas-alas-alas-alas-alas y bueno yo tenía el finalmente me tag condAME o como se está interpretando el mundo muy consertar su nivel de la zu산 voy a dejar la clarity a la mala 정을-alas-alas-alas-alas-alas-alas-alas-palab stations ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra vez! ¡Gracias! ¡De fuerte verdad! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Perret! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vale, gol! ¡Despeja la pelota! ¡La defensa! ¡No me lo puedo creer! ¡Ocho minutos! ¡Vamos! ¡Va a sacar el lastre y la pelota! ¡Valora el área! ¡Un mal despeje! ¡El rebote! ¡Valora! ¡Vale! ¡Van por el balón del largo! ¡Valora el área! ¡La peinada! ¡El balón de puño! ¡El balón que le cae! ¡La saca! ¡La defensa! ¡Saca de esquina! ¡Vale! ¡Le está diciendo! ¡Hay que dar el barquillo del lastre que el tiempo! ¡Vale! ¡Más tiempo quiere! ¡Ahí está! ¡Va a sacar la córner! ¡Con la cocota! ¡La recorrer se le va a hacer en directo! ¡En grado 7! ¡¿En dónde? ¡Si no! ¡Va a sacar el córner! ¡A la córner! ¡A la córner se le va a la mano en la cabeza! ¡No quiere ni mirar! ¡La saca! ¡Valora el área! ¡Se pasa! ¡No! ¡Viene para la cocha! ¡Juega la cocha! ¡Aguanta la cocha! ¡La pelota! ¡Se acocha! ¡Despeja la pelota de defensa! ¡Y ahí! ¡Falta! ¡Y amarilla! ¡Arqueta amarilla! ¡No quería Sch one- court! ¡Zo мне y amarilla! ¡A la bola! ¡Va a sacar la contra de fa' n' ¡Se expresa Sarko con la forra! ¡Ne-me! ¡Lo rheola! ¡Ya nos ponemos de mierda! ¡Y ahora podemos estar sentados! ¡Ya scaleso de tranquilidad! ¡Y piden la hora! Seleando el reloj, pero todavía no Creo que queda un minutito más por lo menos Saca Barbosa, balón es corto Se puede llevar la pelota, balón para Ilias intenta apretar la Ilias y la pelota afuera Sigue con la Brava ganando metros Toma en el rugby El público que pide la hora Que sigue pidiendo la hora ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Garón para la Brava! ¡Garón para la Brava! ¡Garón para la Brava! Gracias. 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 Luis Brasín, largo, se nos sale eterno, pero ya está. Toca analizarlo bien y mañana empezar con las pilas cargadas de nuevo para preparar la semana. Esto es fútbol y sabemos que algún día podría llegar. Gracias a mi parte, Pablo Tigueo, ¿supimos que es cambio por corresión o por contabilidad? No, al final Pablo en esa situación de vigilancia, lleva un pelín tarde y se carga con la tarjeta y al final, como te decía, sabíamos que nosotros en la primera parte que hemos estado bien, estábamos en campo rival, no buscaban constantemente el juego directo con la gente de arriba que tenía muchos centímetros, eran situaciones de duelos y lo que temíamos era que con la tarjeta amarilla, pues en alguna acción dividida, nos quedáramos con 10. Bueno, senador Javier Rodríguez, Fundo de Madrid. Me gustaría preguntarle precisamente por el análisis que has hecho al principio, porque me decías acerca de que en el primer gol, que no habéis sabido parar el ritmo, sobre todo viniendo de donde viene el Fuenlabrada, un equipo que hace 15 días hizo más o menos lo mismo con el Deportivo de la Coruña y luego me gustaría saber qué tiene la Comunidad de Madrid, porque este casting venía de encajar solo un gol y lo hizo en Baja La Onda y hoy aquí ha quedado el partido. Sí, pero bueno, al final, paras a contar las ocasiones que nos han generado en el partido y tampoco creo que hoy el rival nos haya generado muchas en algún partido, nos han generado una situación así, pero al final el empate llega en el 73 y prácticamente ha faltado un cuarto de hora de una acción a balón parado, que siempre es un poquito aislada, veníamos defendiéndolas bien, hoy en esa disputa nos han ganado, nos empatan y por mucho que lo digas al final el fútbol son emociones el rival está en casa, tenemos que intentar pasar esos cinco minutos, pero en otro central área pues hoy se nos han impuesto y lo que te he dicho miraremos de trabajarlo, mejorarlo y aún intentar reducir mal las ocasiones que nos generan. Al final del partido he visto a alguno de sus jugadores enfadado por el colegiado sobre todo por las pérdidas de tiempo en un partido que se ha alargado ocho minutos, no sé cuál es su valoración si considera que ha habido demasiadas interrupciones o que el partido debería haberse alargado en el país. Bueno, al final estamos viendo que los tiempos de descuento están yendo por este tema, son largos no son en este partido sino en la mayoría, pero sí que es cierto que bueno, al final del tiempo de descuento de esos ocho minutos pues quizás se ha visto en algún partido que el árbitro podía haber añadido alguno más, pero nada nos tenemos que mirar a nosotros los árbitros lo hacen lo mejor que pueden y creen y nos toca mirar hacia dentro y seguir mejorando que esto queda mucho que va a empezar. Francisco de la Coba de Grada 7 yo quería preguntarte si te ha sorprendido el Fuenlabrada en algo o era como lo habéis estudiado durante la semana. No, lo teníamos claro que era un rival muy intenso que era un rival directo que venía en buena dinámica y tendrían ese plus de valentía y energía y más o menos pues creo que que se ha dado lo que esperábamos pero bueno nosotros hemos trabajado para intentar defender mejor ese juego directo y ese centro lateral pero hoy hoy se nos han impuesto y como he dicho toca mirar hacia adentro y mejorar. ¿Todos? Sí. Gracias. Hola Mr. Sergio Martínez donde fue la hablada enhorabuena por la victoria en la tercera otra remontada en casa ante un rival muy potente ¿es este quizá el partido más completo del equipo hasta ahora en todos los aspectos? Sí, yo creo que un miembro del Lugo quizás que que dominamos todo el partido sabíamos que además este equipo es un equipo bueno primero primero ya de por sí pues bueno pues sabemos que un equipo bueno con jugadores buenos está jugando bien pero aparte lo solvente que estaba siendo está siendo y que va líder y que llega con unos números impresionantes lo había metido un gol solo y bueno pues sabíamos que era difícil pero bueno queríamos también demostrar de lo que nosotros podemos ser capaces entonces bueno darle continuidad al nuestro y sí un partido completo porque defensivamente creo que hemos sido muy buenos y en ataque hemos generado muchas cosas también es verdad que ellos se han puesto por delante pero que esto es insisto muchas veces la balanza cae del el acierto lo tienes tú o no pero en líneas generales creo que hemos hecho un partido muy completo sí Francisco de la Coba de grado a 7 también ha de destacar el aspecto defensivo porque un equipo que venía líder prácticamente se ha hecho el gol y un par de llegadas más con peligro y poco más sí bueno creo que estamos cogiendo una buena solvencia defensiva creo que estamos importantes que defienden todo el equipo desde el principio hasta el final creo que creo que los primeros implicados son los delanteros luego Belman ha sacado otra hoy que pues igual en su papel con lo cual que todo eso nos ayuda a mantener el partido y a lo mejor si no te cambia el concepto que tienes pero sí que sí que creo que a nivel defensivo le hemos dejado hacer pocas cosas creo que hemos estado muy encima hemos presionado a Río ellos tienen jugadores de mucha calidad que es verdad que han generado problemas cuando han conseguido contactar pero pero es verdad que hemos recibido pocas ocasiones claras en contra y eso te ayuda mucho porque si encima te da esa esa confianza y además esa confianza que ya venimos arrastrando de estas victorias pues creo que nos da ese flujo y bueno pues hemos tenido otra vez el acierto a nosotros y nos ha encantado como está rendiendo el equipo y todos los jugadores hola entrenador Javier Rodríguez de Madrid me gustaría preguntarle que tiene el Fernando Torres porque en 15 días parece que llega un momento del reloj que dice que es la hora que indica y los jugadores se revolucionan y se vuelve loco completamente el partido bueno cuando vas por detrás suele pasar ese tipo de cosas que ya aciertas con la portería contraria meter el gol y ya cambia todo y más cuando juegas en casa con la afición con todo el mundo apoyando o al final el jugador se viene arriba como es normal ves a ti te pasa eso y al otro equipo le vas a quizás lo contrario como te pasará cuando jugamos fuera de casa pero creo que que sí que es de alabar porque incluso cuando perdimos con el con la cultu o el empate con el lugo creo que que fueron momentos que la afición que estuvo ahí con nosotros nos dio mucho empuje y lo tuvimos sin embargo no tuvimos ese acerto pero creo que será cosa de este carácter del equipo así que que siga que siga Santiago Esteso del gol de Madrid son tres victorias consecutivas imagino que se ha llegado a un punto de impresión en el que se puede mirar más hacia arriba que hacia abajo esperaba esas cosas no yo creo que vamos a ser lo más realistas posible que yo en el fútbol y además si fuera primero ahora mismo te diría lo mismo creo que quedan muchos partidos creo que el objetivo primero es que mira nos separamos un poquito más de ahí abajo creo que tenemos que tener las cosas claras que saber el año pasado lo que pasó lo difícil que es la categoría ahí tienes equipos que están abajo que dices el mismo yo que sé el deportivo estás diciendo y creo que tenemos que ser realistas donde estamos y que el fútbol y bueno ojalá en que tenemos muchas victorias muchos resultados buenos y ya el tiempo nos pondrá cada uno en su sitio pero creo que ahora hay que ser lo más realistas imprudentes posibles y saber que tenemos 11 puntos no tenemos si tuviéramos 60 te digo pues a ver si estamos cerca pero creo que lo importante es ir a Teruel la semana que viene y competir como lo estamos haciendo y ojalá eso nos dé para ganar y estar lo más arriba posible por supuesto ninguno somos somos tontos y pensamos que no queremos pero queremos por supuesto pero hay que tenemos que tener los pies en el suelo Mister hemos hablado durante semanas de la confianza que con los resultados llegaría la confianza que el equipo estaba haciendo las cosas muy bien los resultados llegan ahora me voy a centrar sobre todo en los delanteros llegan también los goles y se ve gente como Fer Ruiz preguntaba en la previa porque hemos ido y preguntando durante semanas oye y Diego gol y Fer recuérdame que tengo que hablar mal de otro la semana que viene o algo dime por quien te pregunta tú dime elige si has elegido y te ha salido bien pero eso que la confianza del equipo sobre todo de los delanteros ahora que empiezan a entrar los goles sobre todo empieza a encauzarse todo hacia lo que parecía que podía ir el equipo llegaron los resultados llega todo yo creo que es una mezcla de todo ya lo dijimos cuando iban muy mal las cosas esas primeras cinco jornadas que no conseguimos ganar que además los resultados pues siempre no bueno no aceptamos con la portería contraria creo que vendimos pues uno o dos goles y creo que eso lo que te da esa confianza es primero confiar valga la redundancia en lo que estábamos haciendo que lo veis aquí yo creo que que estaría preocupado en ese momento si hubiese estado preocupado si el equipo diera una sensación malísima si viéramos en los entrenamientos en los partidos que el equipo se rendía o era pronto quizás para empezar y sin embargo esa confianza en el grupo nuestra y ellos por supuesto creo que que ha tenido la consecuencia en resultados es verdad que ese acierto de ellos ese acierto de haber conseguido victorias como la del deportivo que a priori teníamos ese partido ya perdido y Tremonta por supuesto te da alas a haber conseguido esa primera victoria a reforzar cosas que hacíamos bien y creo que por supuesto esto es lo que te cambia la cara el ganar hoy podríamos haber hecho el peor partido del mundo y hubiéramos ganado y estaríamos casi igual de contentos yo a lo mejor estaría diciendo vaya mierda de segunda parte o primera que hemos hecho lo bueno es que encima no es el caso que hemos hecho un buen partido y encima hemos conseguido ganar entonces creo que esa dinámica que hemos cogido puede estar enfrentado con ese acierto y todos por supuesto cuando las cosas van bien todos nos sentimos mejores todos incluido yo cuando iba mal yo decía yo confiaba en lo que hacía pero lógicamente sabes que cuando no hay resultados pues bueno hay dudas empiezan a salir las dudas y lo bueno es que conseguimos llegar a tiempo a que esas dudas no fueran más lejos y creo que haber sacado y queda mucho queda mucho lo importante es eso que nos damos cuenta por lo menos de lo que somos capaces de hacer de que este equipo compite en todos los campos y a partir de ahí ojalá todas las veces nos salga cara pero muchas veces pues no se puede o el rival está mejor que tú o a ciertas menos pero bueno que encantado con ellos muy contento con el equipo que hay con los que no han jugado también que son importantísimos para que todo vaya bien y nada y a seguir que ya he dicho que quedan muchísimos partidos todavía hoy has hecho en el once inicial tan solo el cambio de Diego Gómez por Dani Nieto con respecto a Sabadell ¿vas teniendo ya tu once tipo más o menos definido? bueno al final siempre siempre hay jugadores que en una temporada en cualquier equipo juegan más que otros porque al final no cambias todos los días jugadores pero la verdad que algunos se van asentando pero lo importante es que hoy se ha hecho un cambio pero a lo mejor la semana de menes son seis porque no no es cuestión solo de ah vos hemos ganado tú juegas siempre y a lo mejor el partido a donde vayamos o el campo donde vayamos o el rival donde vayamos nos pide otra cosa y lo importante de nosotros es que tenemos donde elegir que la gente quiere y encima que nos podemos y que sabemos o intentamos que nos podamos adaptar a cualquier equipo y a cualquier situación entonces no evidentemente la mayoría que repiten pues van siendo gente que ellos mismos se sienten importantes y nosotros pues bueno confiamos a lo mejor más en ellos y otros dirán no confías tanto pero sí que confiamos igual hoy salen unos aportan todos los días están aportando la gente y esa es la idea que llegue el domingo y uno que no haya jugado se ponga y esté en ese nivel entonces pues bueno eso nos da esa competitividad a todos que es lo que queremos que nos lleve a lo bueno pues cuando he salido le he preguntado pero decía no me cambies que era un minuto pero yo creo que luego no era un minuto o sea igual es algo pero es verdad que ahora ya estaba ahí en el fisio pero no me ha dado tiempo a preguntar espero que no sea nada y la verdad que no sé ni si ha sido siquiera rodilla o porque me ha parecido pero no sé si luego muscular o no ahora preguntaré ya no me enteras no me enteras con la emoción Sí, muy rápida una era sobre Galindo ya está hecha y la otra sobre Dani Nieto si tenía algún problema o si no veías que fuera necesario meterle había otras opciones No, no había no había ningún problema y de hecho no tengo ningún problema con él que a nivel de actitud y de todo simplemente bueno creíamos que podía hacer Sergio más daño por esa banda a la hora de llegar es verdad que teníamos perfiles muy defensivos quizás y Sergio nos daba ese ataque al espacio quizás que Dani te da otras cosas y bueno podemos considerar hoy pero no por ni por actitud ni por capacidad o sea que simplemente decisiones técnicas o tácticas que como hemos ganado diremos que muy bien pero si hubiéramos perdido o sea que no deja que está perfecto Bueno, muchas gracias Claro Estamos con Ferruiz para grado 7 bueno, lo primero enhorabuena ¿Cómo ha visto el partido de hoy? Muy intenso, ¿no? Sí yo creo que hemos arrancado bien creo que la primera parte hemos estado bien hemos hecho una primera parte muy seria en la que yo creo que hemos sido superiores al rival es cierto que la segunda parte nos ha costado arrancar y nos hemos llevado ese gol en contra con algún despiste que no hemos sido contundentes pero bueno luego hemos salido a dar la vuelta y la verdad que muy felices por la victoria ¿En líneas generales ha sido el partido más completo vuestro de momento hasta ahora? Bueno, hemos hecho partidos serios en los que nos hemos creo que hemos merecido más pero bueno hoy encima aparte de ser serio y de manejar todas las fases del juego creo que hemos tenido la suerte de meter esos goles que te da la victoria y que al final el dominio de las áreas creo que es lo más importante de esto Bueno, en lo personal ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Dos goles en prácticamente tres minutos? Sí la verdad que el primero me ha ayudado a meter el segundo para esa confianza y como he dicho aquí es que no quepo en mí la verdad que estoy muy orgulloso del trabajo que ha hecho el equipo y sobre todo con mi ayuda con esos dos goles que no siempre se pueden meter Como decía Juanito en sus días 90 minuti en Fuenlabrada molto longos ¿No? Sí, sí se está dando el caso que aquí en Fuenlabrada están pasando cosas raras de creer de los últimos minutos de remontadas y bueno que no lo perdamos eso porque eso es muy bonito Sueles jugar en banda pero se han ido dos goles delantero centro Sí bueno he empezado como de carrilero pero es verdad que el míster me da la libertad de hacer movimientos en función de lo que crea yo en función del partido y mira luego ha habido un cambio de paso de carrilero un poquito más adelante y me ha dado la oportunidad de ocupar mejor área que desde el carrilero y mira pues por suerte he leído bien esos dos balones una ha sido un balón parado y el otro ha sido así como más delantero Son ocho jornadas una dinámica de tres partidos consecutivos ganando imagino que eso os da moral para cualquier visita y cualquier sentimiento en los próximos partidos Sí sobre todo alegría confianza poder de convencimiento de las victorias eso te viene solo pero bueno no podemos caer en la relajación podemos caer también hay que ser conscientes disfrutar de la victoria mañana descansar pero el miércoles volver con toda la fuerza del mundo para que esto no caiga y aprovechar este tirón para que esto siga sumar los máximos puntos posibles que nunca se sabe cuando pueden venir maldadas también Lo que está claro es que la afición de El Fuenarrada tiene que tener un corazón bien fuerte porque obviamente exceptuando los empates todos los partidos derrotas o victorias han sido por tanto Sí ya te digo que se están generando un estado aquí de nerviosismo de locura en unos minutos dados pero ya te digo que lo que se está generando también es gracias a la afición yo no escucho que no paran de cantar hasta el final y eso también a nosotros nos da muchas fuerzas nos da la sensación de que siguen creyendo y mira por lo menos les estamos dando esto que tanto pide la afición que es esa garra hasta el minuto final Muchas gracias enhorabuena Gracias 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 por ver el video.